Música Pareciera como si hubiéramos viajado al pasado, un desayuno en familia con comodidades de la época de 1900, pareciera porque son las autoridades regionales y municipales que llegaron hasta la comuna de Coyipulli para visitar a la familia Rivera, dueños de esta casa que sigue en pie gracias a los cuidados de sus herederos, que habitan desde 1950. Contento el hecho de haber recibido autoridades acá, en la casa que fue de mis padres, yo creo que el que más feliz se sentiría en este momento sería él, porque le encantaba todo este tipo de cosas, lo que es antiguo, mantener todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas. A mí no se me hubiese ocurrido cambiar la fachada porque como era la madera original, estaba forrada en zinc para mantenerla, porque pintar toda la casa cada dos o tres años es bastante complicado. En su interior mantiene muebles y accesorios de antaño, hasta fotografías del núcleo familiar, pero como toda infraestructura al paso del tiempo ha ido deteriorándola, misión que han debido cumplir temporalmente para restaurarla con aportes de subsidios habitacionales, todo con el fin de preservar el patrimonio arquitectónico. Nosotros nos paramos siempre sobre la historia, sobre la historia de alguien, y creo que el concepto del patrimonio justamente tiene que ver con reconocer nuestra historia y como conversábamos recién con la Ceremia y con el alcalde, de resignificar la historia. La historia está ahí y hay que ver cómo nosotros sacamos lo mejor de ella y aprendemos de ella, y también valoramos lo que tenemos. Cuando uno mira para atrás y ve lugares maravillosos, hermosos, que había construcciones importantes, y hoy ya no las ve, le da una pena tremenda, porque eso ya no va a estar más y las futuras generaciones no lo van a ver más. Porque el haber hecho esto hoy día, esta situación, esta escenificación de época, le da también una señal y fortalece la política de mantención del patrimonio, de valoración del patrimonio, y también es una señal a las futuras generaciones, de decirles que es importante el pasado. Un inmueble que está reconocido como inmueble de conservación histórica en nuestro plano regulador, y que pudimos beneficiar con un subsidio de mejoramiento patrimonial de 250 uefes, que permitió recuperar completamente la fachada de esta casa, recuperándola en madera, poder hacer cambios en las ventanas y algunas conservaciones que permiten conservar el patrimonio. En la semana y el mes del patrimonio quisimos dar esta señal con un poco de humor, venir a reconstruir, a traer el pasado al presente, con esta visita simbólica que grafica lo que queremos hacer como gobierno en materia de vivienda, poder adecuar nuestras políticas públicas y nuestros instrumentos a restaurar y conservar los inmuebles de carácter patrimonial. Casa, que es un ejemplo de conservación histórica, nosotros como municipalidad hemos estado, formamos parte de los municipios patrimoniales, en la cual hemos estado ya en muchas actividades, justamente planteando que quizás una de nuestras principales atracciones que podemos tener a futuro desde un punto de vista turístico, justamente es nuestro patrimonio y nuestro patrimonio histórico. Aparte del patrimonio que podemos tener natural, pero fundamentalmente poner en valor aquellos aspectos que tienen que ver acá, con lo que significó, por ejemplo, el viaducto del Mayeco, el pasto que tuvo el tren, nuestro viaducto para el desarrollo del sur de Chile. Esta fue una de las actividades en conmemoración al mes del patrimonio que tuvo su lanzamiento en el Archivo Regional de la Araucanía, un espacio que guarda escritos que cuenta la historia de nuestra región, lugar donde las autoridades dieron a conocer la parrilla programática. El Archivo Regional es el resguardador de toda la documentación que se genera en el Estado y en los particulares en relación a conservadores y notarios. Y en ese contexto nosotros el día domingo queremos relevar la vida del rey imperial, de los vapores y su gente. ¿Por qué nosotros queremos hacer esto? Porque muchos alumnos, tesistas, gracias a nuestros fondos documentales han podido recuperar la historia de este río y de sus vapores, que en un tiempo fue prominente, fueron Caragüe, lo que antes era la imperial, era una ciudad muy próspera y las vías de comunicación de las personas se hacían a través de la ruta fluvial. Hemos digitalizado 300.000 fojas correspondientes a una reliquia que tenemos como pueblo mapuche que es los títulos de merced. Tenemos en la región octava, novena y décima cerca de dos mil y tantos títulos de merced, que tienen más de 100 años de existencia. Y entonces pensando que el transcurso del tiempo podría deteriorarlos, la CONADI preocupada de ese detalle, realizó entonces una inversión de cerca de 18 millones de pesos. Hablemos de actas, hablemos de títulos, hablemos de documentos anexos, de planos y todo eso ya está debidamente formateado y está en el sistema digital para que cualquier interesado en estudiar la historia del pueblo mapuche, especialmente lo relativo a las tierras, puede entrar entonces a estas páginas que están a disposición de toda la comunidad. Títulos de merced que están disponibles en la página web de la CONADI para quienes lo necesiten. Ideas que por supuesto aporta a las nuevas generaciones para que el patrimonio material y humano sean reconocidos y cuidados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!